Estamos iniciando de nuevo el Apple TV Aquí lo tenemos Parpadeando Otra cosa que me he dado cuenta Es que Reproducir directamente Películas Sin tener un servidor Plex Se puede hacer con Con el Air Parrot Y Y entonces Se reproduce la película Ya puede ser MKV con subtítulos Con lo que quieras Porque lo bueno que tiene el Apple TV Es que lee subtítulos Entonces Está bien esto Para Películas en otros idiomas Voy a ver por qué no se ha enganchado al Wi-Fi Vale, sí que ha cogido el Wi-Fi Está en esta red Y las DNS Está en el Donde tengo el servidor Plex Vamos a ver Si ahora Sí que funciona Voy a coger aquí Vale, esta es la red Estas son las IPS en manual Y tendría que estar funcionando Ahora aparece Acaba de cargar Y aquí tengo El trailers Y aquí me está Mi servidor Plex Aquí lo tengo El Plex Connect Aquí están los canales El iTunes Y la biblioteca Que podemos ver Por ejemplo Estas que están empezadas Esta misma Podemos verlo Con subtítulos Renudar la La reproducción directamente Esta imagen Es Full HD O sea 1080 Aunque La película está en un disco duro Y se está retransmitiendo Por Wi-Fi Entonces Es posible que Es posible que Que la imagen Se vea un poco mal Pero Está todo Retransmitiendo Haciendo streaming Por Wi-Fi O sea que Mucho es Aquí está Y esto es Lo que os quería enseñar Que el otro día Tuve problemas Para Poner el Plex Media Server Pero bueno Es Reiniciar el Apple TV Y ya está funcionando Como podéis ver Si tenéis Cuenta Una cuenta De iTunes En Estados Unidos Veréis que Aquí hay El iTunes Radio Cosa que Si tenéis Una cuenta Que está En el App Store Española Pues no 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 está Accesible Eso Vale Aquí están Las emisoras Igual que Está en el ordenador Y Se pueden Escuchar Directamente Las canciones Otra cosa Que tiene El Air Parrot Es que yo Me digo que Me conecta Al Apple TV Y directamente Me muestra El escritorio Aquí tengo El Python Funcionando Y este es Mi escritorio Aquí está funcionando Correctamente El Air Parrot Bueno Del Air Parrot Es que yo puedo decirle Que solo muestre Una aplicación Por ejemplo El Plex Media Server Solo Y entonces A menos que yo le diga Que quiero El Media Manager Aparecerá Aparecerá En el escritorio Le diré Que solo me muestra En el escritorio La aplicación En concreto En el ordenador Entonces Aquí se ve La galería Que tengo Organizada Del disco duro Con todas Las películas Esto también Si se mapean Los puertos Es accesible Desde internet Y Puedes ver Las películas En un iPhone Por ejemplo Aparte De un Apple TV Que es Lo más gracioso Vuelvo a arrancarlo Y ahora Si que me va a responder El servidor Plex Un segundo Tengo que salir fuera Voy a ir Ajustes Reposo Vale Y volvemos A arrancarlo Para que me coja La IP De los ordenadores Aquí tenemos El AirPlay Activado Apple TV Bueno Y vamos a ver Si no tendré Que reiniciar El Apple TV Para que se vea Mi servidor De Plex Media Server Que veo Que no está respondiendo Voy a posar Un momento Esto Aquí podemos Ver El Apple TV Con el escritorio Reproduciéndose En el monitor Pero en este caso Lo que estoy usando Es el El dispositivo Bueno Una aplicación Que se llama AirParrot Vale Es como el Apple TV O sea El AirPlay Lo que pasa Que Aquí podemos Por ejemplo Ahora mismo Estoy Reflejando El escritorio Del Mac Pero Estoy dentro De la Apple TV Y Si tenéis Cuenta Americana Podéis acceder Directamente Al iTunes Radio Y también Dentro de Trailer Tengo El El Servidor De Plex A ver Si lo tengo Conectado Creo que No está Conectado Mi Servidor Voy a Arrancarlo Vale Aquí Está Funcionando Mi No Este Es Los Trailers Normales Y Corrientes Vale Y aquí Por ejemplo No puedo Ver Mi Mi Calendario Tal cual Lo tenía Así que Tengo que Desactivar Del Servidor Del Mac OS X El Servidor DNS Ya que Si no No funciona Esto Tengo En Las Tengo Son Después Tengo